¿Cuánto es dos más dos? Dos, cuatro. Le voy a preguntar cosas a Paula, que ella está más en otro lado. Yo estoy en primero apenas. ¿Quién manda en la casa? ¿Tu mami o tu papi? Mi mamá. ¿Tu mamá? Que mi papá se juega. ¿Qué clase de animal es el conejo? Un conejo. ¿El conejo qué clase de animal es? Es un conejo. ¿Pero es mamífero, herbívoro? ¿Qué clase de animal es? Yo ni siquiera sé qué es herbívoro. ¿Qué? Ragonofísima. ¿Qué es el coco? Algo peludo que por fuera es marrón. Que tiene pelo. El coco es... El coco, el coco. Potasio. ¿Qué potasio? Eso es el aguacate. Pero a ustedes nunca les asustaron con el coco. No hagan eso, se la lleva el coco. Nunca les dijeron. Es el que pasa por debajo de la gama, que dicen que es peludo, no sé qué. ¿Y a ti, Lucy? ¿A mí? A mí me late que a Lucy, la mamá le apagaba el foco y el coco se lo prendía. Eh, eh. Yo misma lo prendía. Se están ganando medio medio boom hasta el momento. Medio mini boom. Ay, tú sí eres miserable. Ay. ¿Qué? 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 ¿Tú has hecho mentira? No sé, dímelo tú. No lo sé, tú dime. Tú eres alias mentirosita también. ¿Quién trae a los niños? ¿Una cigüeña o un golero? La regraba mucho. Ok, Silva, hoy nos venimos con una pequeña dinámica. Estamos con este par de ternuritas acá. Luciana, ¿cómo estás? Bien. Bien. Luciana, Silva, mi ahijada. Y acá tengo a mi derecha a la que dicen que es mi hija. Bueno, ya yo la registré, Silva. ¿Cómo estás, Pauli? Bien. Ok. La dinámica trata de lo siguiente. Para que acierte más respuestas, se gana un mini boom. Es un dulcecito así, chiquitito. ¿Por qué me estás agrando el dedo? Es un dulcecito, chiquitito. ¿Y por qué estás haciendo así? Bueno, que se gana un helado gigante. ¿Sí? ¿Qué quieres tú de premio? No sé. Bueno, lo que sea. ¿Y tú qué quieres de premio? Un helado, pero ¿a poco los helados grandes no existen? O sea, un helado grande de un kilo de helado te voy a dar. Eso no existe. Pero ahí para que crean. ¿Sí? ¿Sí? Está bien. Así como lo están viendo. Entonces, ok. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan esternocleito o mastoideo? Una operación. ¿Una operación? Esternocleito o mastoideo, Paula. Le identifican diabetes. ¿Quién descubrió América? Yo. Cristóbal Colón. ¿Cuánto es 2 más 2? Yo, 4. Le voy a preguntar cosas a Paula que ella está más en otro lado. Yo estoy en primero apenas. Exacto. Hay que ser justos. ¿Quién manda en la casa? ¿Tu mami o tu papi? Mi mamá. ¿Tu mamá? Que mi papá se juega. ¿Quién es más bravo? ¿Tu mami o tu papi? Mi papá. ¿Tu papá es más bravo? ¿Pero quién manda? Mi mamá. Ok. ¿Y alguna palabra que tu mamá pase mencionando frecuentemente? Tu mamá. Acabar con todo. ¿La palabra que tu mamá o tu papá más mencionan? Jocoso. Jocoso. ¿Quién menciona eso? Tú. Yo me acordaba. ¿Tú sabes lo que significa la palabra espacio? Eso que está allá arriba. Ok. ¿Y tú, Pauli? El mundo. Eso que está allá arriba, que es azul. El mundo, el mundo está, está a, a, más, más. El mundo es una bola y el espacio es como el cielo que está azul y tiene estrellas. Está al lado de la, está al lado, o sea, está al lado de la bola. El espacio, ¿a quién vive el espacio? Nadie. Nadie. Se han ido, se han ido. Pero, pero, pero no han ido, pero nadie vive ahí. No hay casas allá. No, sí, pero se han ido y, porque unos astronautas se quedaron casi, casi toda la vida y vivieron vivos hasta la Tierra. Entonces, ¿cómo comen? ¿Cómo comen? Según te la hambre. ¿Qué son de luna? ¿Qué comen? Porque dicen que la luna, la luna es de queso. Hijo de, la luna no es de queso. ¿Eso qué lo ves tú, el Peppa Pig? No. ¿Qué es eso? La luna no es de queso. Para allá, para arriba y te agarran un pedazo de queso y te lo embustan en la cara. Para acá. ¿Cuántas patas tiene la araña? La facilita. ¿Cuántas? Ocho. ¿Cuántas, Luz? Cinco. De todas maneras, ustedes van dejando sus respuestas ahí abajo. Cinco o tres. Cinco o tres. ¿Qué clase de animal es el conejo? ¿Un conejo? ¿El conejo qué clase de animal es? Es un conejo. Pero es mamífero, herbívoro. ¿Qué clase de animal es? Yo ni siquiera sé qué es herbívoro. ¿Qué? Tragonofosísimo. ¿Cómo? Tragonofosísimo. Profesora, por favor, explíquenme bien qué es esa nueva raza o qué es eso. ¿Dónde escuchaste eso? En mente. ¿Y tú, Luz? Tú, Lucy. ¿Qué? El conejo. ¿Qué clase de animal es? Un peluco. ¿Por qué está peluco? ¿Qué entienden ustedes de eso del más allá? El más allá es el futuro. ¿El más allá? El futuro. ¿Es qué? El futuro. ¿El más allá, Paula? Es como cuando uno camina, camina, como hizo Cristo Alcolón que caminó, caminó hasta por fin, encontró que había detrás del mar. ¿Caminó más allá? ¿No entendió la pregunta? No, no entendí nada de lo que dijo. Ella dice que fue como lo que hizo Cristo Alcolón que caminó, caminó hasta el más allá. ¿Quién es que estaba con él? Que descubrió América. Cristóbal Colón. ¿Quién es América? Después le explicamos, Silva. ¿Qué es el coco? Algo peluco que por fuera es marrón y por dentro es blanco y tiene dulce. ¿Qué es el coco, Paula? Que tiene pelo. El coco es... El coco, el coco. Potansio. Potansio. ¿Y qué potansio? Eso es el aguacate. Las frutas también son potansio. O sea que a ustedes nunca les dijeron, a ustedes nunca les asustaron con el coco. No hagan eso, se la lleva el coco. Nunca les dijeron. Es el que pasa por debajo de la gama, que dicen que el peludo, no sé qué. ¿Y a ti, Lucy? ¿A mí? A mí me late que a Lucy, la mamá le apagaba el foco y el coco se lo prendía. Eh, eh. Yo misma lo prendía. Mi mamá nunca me ha asustado con el coco. No. Como el que me la asusta es la llorona. Con la llorona, ¿por qué? Porque, porque a veces pone música debajo de la cama. ¿Dónde está Dios? Allí arriba. ¿A dónde? Allí arriba, porque el que está abajo es el diablo. ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿En el cielo? Ajá. Ok, ok, ok. Ahí contestaron ambas al mismo tiempo. Se están ganando medio, medio boom hasta el momento. Medio mini boom. Ay, tú sí eres miserable. Ay. ¿Miserable? No sé si es un meserito tan pequeñita, ¿por qué no? ¿Por qué no estás un bombón grande? Bueno, hasta el momento llevan medio bombón. Bombón, medio bombón. Ah, lo vas a partir. ¿Cuál es su plato preferido, su comida favorita? Luciana. Las galletas. ¿Tu comida favorita? Galletas. ¿Tu comida favorita? Los espaguetis. ¿Paguetis con qué? Los espaguetis normales, normales. ¿A ti también te gustan los espaguetis? No, con trastas rojas no. 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 ¿Con qué te gustan? Normales, sin nada. Mantequilla. ¿Y a ti? A mí me gustan con salsa de tomate. ¿Con queso? ¿Con queso no? No. ¿A los cuántos años creen que a los niños se les comienzan a caer los dientes? A los seis. ¿Y se te cayeron ya? Ya se me cayeron a los dedos a los cinco. Pero yo tengo unos más flojos. ¿Y tú? Eso depende porque hay unos niños que se les caeran a los cinco, a los cuatro, a los nueve, como yo. ¿Cómo te vas a trabajar así? Estás esmellada. No, tengo dientes, no los ves. ¿Qué vas a trabajar así? Saluda a la cámara. Alias la chivita esmellada. Mentira. ¿Tú sabes con ese cuento tú? Mentira, mentira, mentira. ¿Por qué llueve? Porque Dios se enoja o llora. ¿Por qué llueve? ¿Por qué llueve? Porque Dios se enoja o llora. ¿Y tú qué dices? Porque el cielo se pone triste. ¿Y los truenos? ¿Por qué caen truenos? Eso nos manda el diablo. Digan el siguiente trabalengua. 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 Es un trabalengua. Trabalengua es una frase muy larga que tiene muchas cosas difíciles de decir. Y traba la lengua. ¿Sí? Sí. ¿Sí va para esa? Bueno. Chucho le chusa la choza a Concha. Concha no quiere que Chucho le chuse la choza. Ay, yo no puedo decir eso. Chucho le chusa la choza a Concha. Concha no quiere que Chucho le chuse la choza. Chucho le chusa la choza, choza, chocha. No quiere que Chucho le chuse la choza, chocha. ¿Quién fue Pinocho? Pinocho, un muñeco de madera. Pinocho. Pinocho, un muñeco de madera que tenía la nariz larga. ¿Por qué tenía la nariz larga? La nariz larga la tenía porque cuando mentía se la largaba la nariz, igual que a ti se te va a largar. ¿Por qué? Porque se lo mentiró así. ¿Tú dices mentira? Eso es malo decir mentira. No digas mentira. A veces. ¿A veces por qué? Porque... ¡Ay, no! ¿Tú has hecho mentira? A veces. ¿Tú has hecho mentira? No sé, dímelo tú. No lo sé, tú dime. No sé, mi amor, tú eres la que tienes que decir. No, porque tú eres el que escucha y yo no sé. Yo no me acabo de decir. Tú eres alias mentirosita también. Alias mentirosina eres tú. Ok, ok, ok. Yo también es mentirosa. ¿Qué es lo que no te gusta de tu mamá? Que es bien habladora, lengua larga y gritona. ¡Ay! Ok, bueno. ¿Qué más? Hay una muchachita que está chimuceando. ¿Cuál es su chupo? No, ellas están ahí despertadoras, mentira. Están jugando. Ok, ¿qué es lo que no te gusta de tu mamá o de tu papá? Que mi mamá se pone ahí a regañarme y que me hace toda la pauta. Que me regaña. ¿Y qué es lo que no te gusta de tu papá? De mi papá, que se gata la plata en toma y después y se come todo lo que uno le guarda en la nevera. ¿Qué es lo que no te gusta de tu papá? Lo que no me gusta de mi papá es que tú cuando tú vas a hacer las entrevistas siempre dices, siempre dices, alguien no sé qué, alguien no sé qué, esa es la cara. Y a mí me pasa diciendo que esa es la cara de las chivas en dientes, no sé qué, alguien no sé qué. Ok, pero eso es de cariño, muñeca, ¿viste? Cariño. Eso es de cariño. Bueno, y ahora viene lo positivo. ¿Qué es lo que te gusta de tu mamá? ¿De mi mamá? Que no es como mi papá, que no se come nada de lo que está en la nevera y no se come lo ajeno y que no es litadora, ni es tomadora y no es litona y no es peleadora. ¿Qué es lo que te gusta de tu papá? ¿De mi papá? Que él es bonito. ¿Y de tu mamá? Que ella me consiente. ¿Quién trae a los niños, una cigüeña o un golero? ¿Quién trae a los niños? En su cocción, creo que Dios. ¿Quién trae a los niños, un golero o una cigüeña? Una cigüeña. ¿Cigüeña, cigüeña? Cigüeña. ¿Quién trae a los niños, una cigüeña o el golero? El golero. Ok, yo voy a decir unas frases y ustedes las van a completar. A ti, a Silva, no a ti. No dejes para mañana. El dulce. No dejes para mañana. El desayuno. Lo que puedes hacer hoy. El que madruga. Dios le ayuda. El que madruga. Todos le ayudan. Dios le ayuda. No hay mal. ¿No hay mal? ¿Mal de qué? No hay mal para Dios. No hay mal. Papá, di un huevo. No hay mal que por bien no venga. Al que le van a dar. Al que le van a dar. Es mejor dar que recibir. Al que le van a dar. Al que le van a dar. Le van a dar. La verdad, las cosas como son. Al que le van a dar le guardan. Camarón que se duerme. Camarón que se duerme. Que no se come. Camarón que se duerme. Camarón que se duerme. Camarón que baila. Camarón que se duerme. ¿Cómo que un camarón va a bailar a dormir? Exacto, ¿verdad? Tú vas a dormir. Tú duermes y bailas. No. Entonces. Otra vez. Camarón que se duerme. Camarón que se baña. Tú vas a caminar por baño dormida. Pues sí. Hay algunas personas que caminan dormida. Son los solándomos. ¿Son los qué? Solándomos. ¿Son los qué? Solándonos. Son. Los que caminan dormidos son los sonámbulos. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No tiene sentido. Sí, porque si se duerme. Camarón es sentido. Ellos tienen barbaso. No tiene sentido. Los camarones. Obviamente se los van a llevar a la corriente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no tienen papi. Si está dormido. ¿Por qué? No está en una piscina dormido. Y si ellos están dormidos. Ellos obviamente tienen un rejuicio. ¿Ok? Rejuicio. Es ok. O sea. Tú tienes rejuicio. Es una casa. Por eso. El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Porque como está dormido no puede nadar. No hay nada que lo detenga y se lo lleva a la corriente. Ah. Ahora sí. No especificaste bien. Sí lo dejaste. ¿Por qué estabas ahí? ¿De dónde vienen los sentimientos? De la... De los ojos. De acá. ¿De dónde vienen los sentimientos? De la oreja. Los sentimientos, sentimientos. Ah, los sentimientos. Del cuerpo. ¿De dónde vienen? De los ojos. De los ojos. Porque cuando uno le dice algo, uno normalmente se va a llorar. Pero es que llorar. Sentimientos. Sentimientos es llorar. Es lo mismo. No, porque... Uno llora. Es lo mismo. Porque uno dice, me rompieron mis sentimientos. Es que... Es que estás llorando. Sí, pero eso es llorar. Es lo mismo, muchacha. Oye, muchacha, ¿quién sabe más que... Tú que estás en no sé cuánto. O yo. Que estoy en sentimientos. Yo soy el primero. Y yo soy el segundo. Ajá, y eso no es lo mismo. No. Es lo mismo. No. Es lo mismo. No, porque tú no sabes... Eso es lo mismo. Me vas a pegar, dime. Bueno, calmados, calmados. ¿Quién trae la miel? ¿Quién trae la miel? Las ovejas. ¿Quién trae la miel? Las abejas. ¿Las abejas? ¿Tú quieres decir las abejas? Ah. Ok, ok. Te equivocaste, pero yo te cuento medio punto, ¿viste? Y a mí... Te cuento un punto. ¿Cuántos puntos damos? ¿Y quién se come la miel? Este... No. ¿Quién? El oso... El oso barricón ese. ¿Quién? El oso barricón. ¿Quién se come la miel? El oso barricón que hay en caricatura. Ese oso que está barricón... Gordo. El oso... Winnie Pooh. Ese. Maya. Se estaba regañando. Y eso no existe. ¿Quién existe? ¿Quién existe? ¿Quién existe? ¿No? Si existe. Captura. Ah, pero sí existen. No, existen los ojos. Los osos. Osos, eso. ¿Eso es lo mismo? ¿Tiene un barrigón? Eso es lo mismo. Los osos también tienen barrigón. Bueno, calmémonos, calmémonos. Calmémonos, menos mal que estoy en la mitad. ¿Quién tiene más piojos, Luciana o Paula? Paula. Luciana. Tú. ¿Tienes piojos? ¿Tú tienes piojos? ¿Verdad? ¿Tú tienes piojos? No, tú. Bueno, ninguna de las dos, pues. Ninguna de las dos, ninguna de las dos. ¿Cuál es tu nombre completo? Ajá, ¿tú por qué quieres saber esa vaina? No, yo no. Los que están allá viviendo. ¿Para qué quieres saber eso? Yo ya les dije, Luciana Salomé. Y ya. ¿Y tus apellidos? Luciana Salomé. Marciales Mendoza. Marciales Mendoza. ¿Cuál es tu nombre completo? Hola, Andrés Iba Pérez. Pero calma, calma, calma. Paula Andrea Silva Pérez. Ok, ok, ok. ¿No hablas pasito? ¿Verdad? Pero es un ángel. Ni que fuera un ángel. ¿Qué es un ángel? Un ángel. Lo que manda a Dios del cielo. ¿Qué es un ángel? Lo que manda a Dios. Es un hijo de Dios. ¿Para qué sirve el ajo? El ajo. Pa. 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 ¿Qué? Hace el arroz. ¡No! Mija. ¿Cómo le vamos a echar el arroz a un ajo? Oh Dios. ¡No, mija! Ella dijo que al arroz se le echaba ajo. Si habías visto cocinar. Ajá. Al arroz se le puede echar ajo, cebolla, lo que sea. ¡No, no, 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 no! No, señora. Eso no se lo puedo echar. Mira, tú vas a echarle salsa al arroz antes de cocinarlo. ¿Quién sabe cocinar? Este de acá está. Sí, por eso, pero... ¿Tú se creen, crees que yo veo eso? Pues joven, vio el señor aquí presente. ¿Tú sabes cocinar? ¿Tú sabes cocinar? ¿Yo? ¡Yo! ¡Mijito, para que me quemo! ¡Me quiere que me quemo! ¡Ve a buscar una cocina! Vente, vente para acá. ¿Tú sabes cocinar? Un poquito. A ver, crece, crece para decirme hacer el desayuno y el almuerzo rápido. Ay, no, ya no quiero crecer. Ok. ¿Quién hace los oficios en tu casa? Este, yo y mi mamá. ¿Y en tu casa quién hace los oficios? Mi abuela. Ay, yo también, eh. No me vas a echarme el agua, eh. Yo también no te ayudo a su oficio. ¿Y qué me vas a dar? Te voy a dar dos helados. Tan poquito. Le estoy diciendo cosas para que digo que está limpio. Le estoy diciendo cosas. Le estoy diciendo cosas. Despídanse, por favor, ahí, de todas las personas que están viéndolas. Despídanse. ¿Qué? Despídanse de las personas que están ahí viéndolas. ¿Qué personas? Las personas que te están viendo. ¿Esto es de acá? Sí, ahí, ahí. No, ahí en la cámara. ¿Qué cámara? Ahí en esa. ¡Ay! ¿De todo ese teléfono hay personas? Sí, hay más de dos mil personas viéndote ahora mismo. ¿Qué? Despídate, chao. Despídate, por favor. Chao, Silva. Esa es la cara. ¿De qué? Mándales un saludo. Esa es la cara de los que decían Silva. ¿Quién te va a llamar Silva? ¿Yo? Tú, sí, tú. Es un hombre. Bueno, despídanse, despídanse. Digan, chao. Chao.